Vamos directo a Francamente con Kenia Velázquez. Hoy el tema son libros. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompaña Luz Adriana Nieto. ¿Cómo estás? Hola, Kenia, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con buenas noticias porque, bueno, Guanajuato, al menos en mis épocas de juventud, no tenía... O sea, hace mucho. Hace muchísimo. No tenía librerías y, bueno, ustedes están por abrir esta... La librería. La librería. Sí, nos decidimos hacerlo. También padecimos prácticamente lo mismo mientras estábamos estudiando. Era muy difícil encontrar libros académicos. Entonces decidimos abrir un espacio específicamente para este público que ha estado un poco desatendido. Sí hay otras librerías, evidentemente, en Guanajuato. Está el Fondo Guanajuato, hay una librería porrúa. Pero son relativamente nuevas. Son relativamente nuevas y con públicos muy específicos. La universitaria se convirtió en porrúa. La universitaria sigue existiendo en un pequeño espacio con los libros específicamente de la universidad. Y está la porrúa, que es parte también como una biblioteca, una librería universitaria. Y luego desapareció la de cristal. Desapareció la de cristal. Han desaparecido incluso varias de viejo. Porrúa se dedica más al libro... En una ciudad universitaria. Sí, es increíble. Pero bueno, y aparte son egresadas de la universidad que viven en Guanajuato. Entonces eso está también bonito. Sí, queremos abocarnos precisamente a ese rubro de los estudiantes, los maestros, los académicos, básicamente. Vamos a tener libros de todos los ámbitos, pero buscando cubrir eso. Como Guanajuato es muy pequeñito, tenemos poco libro en existencia, pero lo que estamos ofreciendo, que ha sido muy atractivo para todos, es que cada semana nosotros surtimos los pedidos de todo lo que nos llegue. Si llegan y me dicen, necesito tal cual libro, de tres a cinco días lo tienen ya ahí en Guanajuato. Entonces eso ha sido muy bueno. Ha funcionado. Empezamos ya a surtir pedidos aún sin abrir. Nos empezaron a llegar ahí pedidos ya de algunas escuelas primarias. Es que había una necesidad impresionante. Sí, la gente está fascinada. Empezamos, abrimos la página de Facebook y en menos de una semana ya tenemos más de 500 seguidores. Ahí está la librería. Ahí está la librería. En la plaza de San Fernando. Muy bien, además un lugar muy agradable. Está al fondo de la placita hay un café muy conocido que tiene ya muchísimos años ahí en San Fernando, a mano derecha. ¿Cómo se llama el café? El café de Bosa Nova. Ah, sí, sí, sí. Ahí están mis buenos vecinos que siempre han tenido también mucho. Muy bien. Entonces, bueno, ahorita en este momento, ¿qué tienen en existencia? En existencia tenemos mucho libro académico. Nos enfocamos mucho en filosofía, historia, letras. Tenemos una pequeña sección infantil. Tenemos libros generales de poesía, algunos libros clásicos, no mucho literatura clásica, literatura universal, pero nos enfocamos precisamente en eso. Pero también atenderás peticiones de otras carreras en Guanajuato. Sí, ahorita empezaron a llegar a pedirnos libros un poco de historia de la ciencia para las carreras de química, todo esto. También los estamos cubriendo definitivamente. ¿Y cuándo abre ya? ¿Cuándo inaugura? Tenemos, empezamos a trabajar por poquitas horas esta semana. El viernes tenemos la inauguración. Viernes a las 8, a las 7 de la tarde. Ahí los esperamos. Será un gusto que nos acompañen, que su público nos acompañe. En San Fernando. Estaremos ahí a las 7 abriendo este viernes. Y a partir de ese día, pues ya abierto todos los días. Seguiremos, abierto todos los días. La mañana vamos a estar abriendo de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Bueno, pues muy bien. Mira, ahí estamos viendo de... Ah, el Che. La biografía de Paco Taylor. Sí, desde acá veía como cine, pero no. Ahora se da mucho, Luz Adriana, también esta cuestión de que las librerías organizen eventos culturales, pequeñas charlas, inviten a presentaciones de libros. ¿Se piensan introducir esas dinámicas? Sí, el espacio es pequeño, pero guardamos una salita específicamente para esto. Sí, sí, sí. Podríamos trabajarlo con el Instituto de Cultura para verle estos permisos y todo esto. Pero sí, abrimos un espacio específicamente para charlas, asesorías, pequeños cursos para 10, 12 personas. Pero sí, definitivamente pensamos hacer presentaciones de libros y cosas más grandes que ya lo iremos trabajando con el Instituto de Cultura, con la Casa de Cultura para ver todo esto, el uso del espacio público. ¿Quién ya puede invitar a Juan Villoro, por ejemplo? Por ejemplo, maravilloso. Y bueno, ¿tienen algo planeado ya? ¿Alguna programación? Todavía no. Estamos abiertos tanto para las personas que les interesa utilizar el espacio como también nosotros estar ofreciendo. Bueno, ahí vemos que son cuadros, están... También vamos a tener un poco de arte, un poco de objetos de decoración, de diseño más que de decoración, enfocado todo hacia el libro. Este es un ilustrador que ya ha trabajado para algunas editoriales y vamos a tener algunas postalitas, lámparas de lectura, cosas todo relativo al libro. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que les va a ir bien porque... Contacto con la Universidad de Guanajuato, en este caso, con sus escuelas y todo también para atender requerimientos específicos. También, directamente, específicos, pedidos pequeñitos, grandes, institucionales. Obviamente hay descuentos para los pedidos institucionales. Y además de que te encargan, bueno, pues libros para completos, para un grupo, si un lector que no encuentre un libro guay te busca, también lo atiendes. Sí, atendemos pedidos específicos desde un libro hasta los que sean. Muy, muy bien. Llévese para que no vengas a León a comprar libros. O a México. Sí. O a las ofertas del Fondo de Cultura. Así es. Muy bien, pues mucho éxito a la librería en Guanajuato, que abre este viernes, ahí en la Plaza de San Fernando, a sus dueños también. Y estaremos atentos. Dueña. Dueña. Eres tú sola. No, estamos trabajando Diana Espinosa y también Ignacio Navarro. Vamos a ser. Dueñas y dueñas. Bueno, por el placer. Felicidades y gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Ningún otro tema que Neosie? Las becas lector. Las becas lector, que bueno, estamos, estoy por terminar la nota, pero bueno, ya se avisó que están suspendidas, están luchando porque sigan. Lo cual ya era evidente que están suspendidas porque mucha gente que las busca no las encuentra. Sí, pero ya es oficial, se suspendieron este año porque ese recurso se destinó a la obra pública que se está haciendo en León. No a la de Cultura, precisamente. A la obra. Bueno. Los bolardos, a lo mejor. A lo mejor fue para pagar los bolardos. Así es que a los que me han reclamado de que sí, que esta administración está haciendo mucho por la cultura y por el arte, bueno, pues aquí hay un ejemplo de que… Podrían hacer más. Digamos, dejámoslo así. Por lo menos mantener lo que había. Exacto. Muy bien, gracias. Leeremos tu nota en un rato más ahí en Zona Franca sobre la explicación oficial de por qué no hay becas lectoras en 2014 en León. Bueno, yo regreso. Tenemos ya el debate con los diputados Daniel Campos y Roberto Vallejo. El tema es la ley de educación. Como se ha comportado una propuesta, apenas está por analizarse en el Congreso. Regresamos. Regresamos.